Hola, 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 qué gusto tenerte aquí de regreso, fíjate que estoy ya prácticamente en pijama a punto de dormirme, pero quería aprovechar esta oportunidad para compartir contigo mi rutina de antes de dormir, mis cremitas, una mascarilla muy rica que me voy a poner, lavarme los dientitos y mientras echamos chismecito, va, ok, pues ya no me queda mucho maquillaje, bueno, como sabes, yo en realidad no me maquillo mucho, déjame limpiar aquí las pelucitas, bueno, yo en general no me maquillo mucho, me maquillo muy poco, pero voy a usar un poquito de desmaquillante para quitar el exceso de maquillaje antes de dormir. Yo sé que todo el tiempo siempre decimos que es muy importante desmaquillarte antes de dormirte y yo cometí el error de no hacer caso cuando era más joven. Ya me han adivinado o ya me han intentado adivinar la edad en otros videos, más bien en otros, en lives que he hecho en YouTube o en TikTok, que por cierto estoy igual como Kenaland ASMR tanto en TikTok como en este Instagram, Facebook, Twitter, igualito. entonces, entonces en los lives que he hecho en TikTok, me han preguntado qué edad tengo y les voy a ser muy honesta porque en algún momento creo que les mentí para hacerme pasar por alguien más joven. Pero la realidad es que tengo 34 años. Pero bueno, cuando me empecé a maquillar, que francamente ya fue tarde, ya como a los no sé, 17, 18, pues siempre todo el mundo te dice desmaquilla antes de dormirte y bueno, nunca hice caso. Siempre me dormía maquillada, obviamente sí me lavaba los dientes, pero me dormía maquillada, no me quitaba nada. Y después pues ya te empiezas a arrugar y te empiezan a notar todas las líneas de expresión y entonces sí ya te quieres apurar para acomodarte la cara. Bueno, pues ahora a mí se me han hecho las 3 de la mañana para regresar a mi casa de una fiesta, de una reunión, de lo que sea. Y no me voy a dormir si no me lavo la cara. Entonces me lavo la cara, me pongo mis cremitas. A lo mejor no hago toda la rutina completa, pero sí me pongo por lo menos una cremita o dos y a dormir a la hora que sea. Entonces te recomiendo siempre lavarte tu carita antes de dormir aunque sea sombre y no te maquilles y humectarte tu carita antes de dormir también. Miren, después sumó mi cabello que ya creció mucho, miren. Bueno, entonces me voy a quitar el exceso de las pestañas, obviamente el rimel. No sé por qué que siempre hacemos así. Bueno, yo también cuando me lo estoy poniendo hago esa misma cara. No sé por qué. Bueno, la otra. Yo intento no desperdiciar mucho muchos algodoncitos y tal, pero a veces es necesario. Pero bueno, ya nada más con haberme quitado el rimel, me voy a dar una enjuagadita de cara para no desperdiciar tantos algodoncitos. Me voy a agarrar el cabello súper rápido con esto que tengo por aquí. Ok, me lavo la carita y regreso contigo. Bueno, a ver si no se hace muy fuerte el agua. Si no, hacemos corte y regresamos. Voy a ponerlo aquí. Me voy a poner el jaboncito para enjuagarme. Este es uno de Bioderma. Obviamente no es comercial, pero a mí me gusta mucho. Este me gusta mucho porque dice purifying, cleansing, foaming gel, gel combination, oil skin. Entonces con esta dice que limita la secreción del sebo, purifica la epidermis, mantiene la calidad de la piel y previene la obstrucción de poros. La verdad, a mí me gusta mucho. Uso otra también que tengo esta para cuando me lavo la carita en la noche aquí y tengo otra que se llama de Fuckler y esa me la pongo en la regadera cuando me baño en las mañanas. Bueno, ahora sí, le voy a lavar mi carita. Entonces, voy a ponerlo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Listo! No me la voy a secar porque me voy a poner una mascarilla y necesito tener la carita húmeda Ok Ahora la mascarilla es esta Me la pongo dos o tres veces a la semana Es una mascarilla facial purificante Que tiene azúcar, azúcar negra entiendo y carbón Carbón activado supongo, un purificador y bueno Total que esta me la pongo para que me limpie los poros Y me deja la piel también hidratada y muy rica Entonces vamos a tomar un poquito de esto Y así con la carita mojada Me esta mojando el cuello Espera Bueno Listo Voy a poner un poquito aquí Para que me acompañes con el micrófono Entonces agarro mi cremita exfoliadora Ahora Esta No entendí muy bien cuando recién la compré No sabía si tenía que ponerme el micrófono No sabía si tenía que ponerme como esta un poco liquida No sabía si tenía que ponerme como mucho producto Digamos así Y dejarlo que me tapara los poros Y ya al final limpiármela Entonces busqué en YouTube En tutoriales De como ponérmela Y pues vi varias opciones Si hay gente que si se pone mucho Hay gente que no se pone tanto Entonces al final decidí Ponérmela así Le damos una pequeña exfoliada Pero nos vamos a esperar Al final Para Exfoliarla bien Y listo También en el cuellito Aquí Bien Me la voy a dejar ahí Cinco minutos Vamos a contar Cinco minutitos Ok Para que haga su efecto Listo Ya pasaron los cinco minutos Entonces ahora vamos a hacer la exfoliación con agua activista Con movimientos Un poquito circulares Ahí Un cabello Así es Así es Y por aquí Por aquí Un poquito Sí ¿Por qué? Un poquito ¿ resolved de Es Fomín Dos ¿Por qué? How No Dos listo, ahora me voy a enjuagar listo, 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 listo listo, 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 list me las cremitas porque si me los lavo después de ponerme las cremitas siento que se me lava la cremita de esta parte de la cara, entonces ya que tenemos la piel lavadita, seca, lista, natural, sin absolutamente nada, lo primero que nos vamos a poner, bueno que me pongo es este, se llama SK Invita, es un serum facial tensor, este te ayuda a evitar mucho las expresiones de la piel porque te hace como un tipo lifting supongo natural, no sé pero me lo recomiendo a mi hermana y me encanta, entonces aquí voy y nos vamos a poner así muy poquito, yo generalmente lo que hago es así, voy cubriendo todas las partes con una pequeña gotita, incluyendo el cuello, pero aquí el pecho que no se nos olvide y ahora sí me la pongo, esta también dice que puede ser para los ojos así que también me la pongo en los ojos, mi cuellito y el pecho me voy a poner un poquito más aquí que sentí que me falto y ya está y generalmente al final me doy toquecitos así para que ella se me absorba y no nada más me la tallo sino que la dejo un poquito sobrada para que se absorba muy bien y el pecho, ok, ahora ya que tenemos este tensor tenemos que esperar a que la piel lo absorba naturalmente, generalmente este espacio lo aprovecho para ya ponerme la pijama o algo porque ya me la puse y ya que se absorbió y vamos a suponer unos tres minutitos más o menos, me pongo ya mi, mi donde está, este de aquí es una verdadera maravilla, es un retinol, dice que es como un renovador de piel, es una cosa, igual mi hermana me la recomendó y ahora ya no me la puedo dejar de poner, se supone que te la tienes que poner prácticamente diario en las noches o como yo que apenas me la estaba empezando a ponerme me la ponía un día sí y un día no, ahorita ya me la pongo casi diario pero es un retinol, es como antiedad para no envejecer tan pronto, mi carita está roja porque me dicen la exfoliación pero está limpia ahora de este es importante no ponértelo en los ojos, entonces antes de eso me voy a poner mi cremita de los ojos que es una eye cream de Benefit está súper chiquita, aquí la voy rellenando y cuando se me acaba le voy poniendo más para no estar abriendo y cerrando toda la crema ahora sí, me la voy a poner en los párpados y igual con movimiento circular en toda el área de mi ojito así, lo mismo toquecitos para que absorba ahora sí cierro esta y el retinol va, como te decía, en toda la cara menos en el área de los ojos es muy delicada entonces igual voy con toquecitos, pero esta sí me la voy poniendo primero porque de repente siento que me pongo poquito y en realidad es mucho entonces mejor esta me la voy poniendo poco a poquito voy cubriendo un área así menos en las ojitas menos en las ojitas mi narizita y así ahora este lado me lo poniendo pequeño masajito y mi mentón cuellito es importante y el pecho Listo Y ahora sí Estoy lista Para dormir En las mañanas Después de que me baño Me baño, me lavo la cara también Con una cremita parecida a esta Que te decía que se llama Me vuelva a poner el tensón Antes que todo Y después me pongo Esta cremita hidratante Es un suerito hidratante Y clarificante Para la cara también Que tonifica Las manchas y tal Este También me gusta Este la acabo de descubrir pero está muy buena Y después Me pongo Un bloqueador Que es muy importante Ponerte bloqueador también Yo sé que Las mamás Siempre nos dicen Y nunca les hacemos caso Pero Aunque vayas a estar encerrado En una oficina El bloqueador es importante Porque Te protege también De la luz De las pantallas De las lámparas De tu oficina Y de cualquier rayo Que te pueda Estar también Manchando la piel Entonces Siempre hay que ponerse Bloqueador Yo este bloqueador Lo uso Con un poquito De color Y Con eso Yo no me pongo maquillaje Yo nada más Con esa Con esa basecita De bloqueador Con color Ya me pongo Mi blush Como ya vieron No me maquillo mucho Entonces es así Como para el día a día Obviamente Pues ya para Alguna salida Evento Pues sí Procuro maquillarme Un poquito más Bueno Al final Ya no te lo voy a enseñar Porque eso sí Está cero sexy Pero Tengo una guarda Esta guarda Me la pongo Para dormir Porque en la noche Por el estrés Aprieto mucho Los dientes Y Antes despertaba mucho Con toda la quijada Muy cansada Y un día De plano amanecí Con una sensibilidad En una abuelita Por aquí Que pensé que de plano Tenía una caries Pero resulta Que me quebré El esmalte Por tanto Apretar los dientes Entonces ahora Sin falta Me pongo mi Mi guarda Antes de dormir Así que Esa es mi rutina Y Pláticame tú En los mensajes Cuál es tu rutina Antes de dormir Y Qué te pareció la mía Ok Que tengas linda noche Bye bye Subtitulado por Jnkoil